General Pizar, muchas gracias por venir, María Elena. Y acá tengo que iba a venir con su esposo, pero bueno, no pudo venir, es Iraida Rivas. Muchas gracias por venir, muchas gracias, esposa de Roberto Miranda, que fue sentenciado a 20 años en la Primavera Negra. La razón por la que estamos haciendo esto es que el presidente Obama va a ir el 21, casualmente, aniversario de la Primavera Negra 18, 19 y 20 de marzo, y nos preguntamos es ignorancia, es insensibilidad. Él no se reunió con Berta Soler y Guillermo Fariñas prometiéndoles en casa de Mazantos de que iba a incluirlos a la disidencia en las negociaciones de Cuba. Y está yendo ahora, en este momento, esto hiere la sensibilidad de las damas de Blanca. Él no había advertido que iba a ir solamente si se podía reunir con disidentes. María Elena, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso una hipocresía a todo, porque desde el momento que se hicieron ese convenio, ese pacto, dijeron que se iba a resolver el problema de los derechos humanos. Bueno, aquí Jack Ponson dijo, no, que los derechos humanos estaban primero. Y todos los domingos, todos los domingos, golpean a las damas de Blanco brutalmente y a los opositores que están allí acompañándole en todos marchamos. Este domingo pasado, Daisy, ahora no me recuerdo el apellido, tiene una radical de mama y le dieron por todas partes sabiendo que tiene una radical de mama y ella es posada. Entonces, ¿de qué derechos humanos habla cuando un presidente del país más demócrata del mundo va a hacer la paz con el tirano más sangriento que ha tenido América Latina y quizás el mundo? Son 57 años de tiranía. ¿Insensibilidad o ignorancia? No, eso es politiquería. ¿Por qué? Porque él quiere llevarse el legado Obama, el legado histórico de que fue el primer presidente de Estados Unidos que hizo alianza con Cuba. No le interesa su ego, no le interesa que los cubanos se están muriendo de hambre allá, que los cubanos no se van a beneficiar nada porque es una clase, la clase dominante y no hay que ir a ninguna universidad para pensar que el poder político no lo van a ceder. Y si ceden el poder económico, da poder político. Por tanto, allí la economía va a seguir igual, regida por los trogloditas que están en estos momentos en el poder. Tengo un mensaje de Facebook, ya nos pueden escribir. Y dice Oscar Gómez, por fin Obama decide visitar al régimen de La Habana, probablemente llegue inclusive a reunirse con el macabro caudillo Fidel Castro. El régimen perverso se fue por encima del embargo, dice Oscar Gómez en Facebook. Directamente desde La Habana tenemos a Berta Soler, que es la líder de las Damas de Blanco luego de la muerte de Laura Poyán. Berta, tú te pudiste reunir con Obama y con Guillermo Fariñas en Casa de Masantos antes de que empezara todo esto. ¿Es una traición esta fecha para ustedes? Sí, bueno, mira, buenas tardes para ti, María. Buenas tardes para mi hermana Magdalena Pinch, para todos los que me están a escuchar. Y bueno, mire, en 2013, en 2014, cuando yo pude encontrarme con el presidente Maracobama, o con mi hermano Guillermo Fariñas, pues bueno, para mí fue muy positivo, para mí era, me felicí todo mi cuerpo de poder desechar la madre con la mano, porque no hace el presidente de Estados Unidos. Cuando siempre es todo lo que viene de Estados Unidos, aunque vive el bien para el pueblo de Cuba. En este mismo momento puedo decirle que con mucha preocupación, con un allegado, el presidente Maracobama 21 de 22 de un marzo aquí, a la puerta de la patria de Cuba, puesto que él ha expresado que viene a Cuba, si hay avance en materia de derechos humanos, y aquí en Cuba no existe un avance de derechos humanos. Aquí en Cuba nada ha cambiado. Aquí en Cuba tiene que ir a la historia de la justicia por parte del gobierno cubano, pero que se golpea a mujeres solamente por prologar y defenderla de la justicia de derechos humanos, de la abrición a hombres que llevan más de 17 años presos, no de la humanidad general, pero también quiero decirle que el robo, que los actos mandales con la vivienda de arquivistas de derechos humanos, y los robos de dinero a los arquivistas de derechos humanos, se mantienen en pie. Y puedo poner un ejemplo, ayer 17, el dama de Blanco, después de esta vía de las frases, las frases, las dama de Blanco, el pérez literario, le han robado, después que la detiene, que roban de su cartera, su recurso, su ayuda a la justicia de los ciudadanos humanos. En el punto, por lo tanto, pienso que la justicia de Maracuama no va a cambiar las necesidades del problema de Cuba, pero sí, si se pronuncia con respecto a su diferencia con energía, y sanciona al gobierno cubano, con las violaciones de derechos humanos. Berta, él había dicho, pero bueno, ha dicho tantas cosas que no se han cumplido, pero él había dicho, que si iba a Cuba, él se iba a reunir con los disidentes. Recuerdo cuando lo de la bandera, que bueno, realmente no se hizo así, fue una reunión ahí menor, donde no estaba, pero, donde estaba Kerry y demás, pero, ¿lo hará? ¿Tienes algún conocimiento de que hay algún intento de reunirse con ustedes, o con algún grupo opositor? Bueno, yo pienso decirlo así, reunirse con una representación de la sociedad civil, si lo va a hacer, pero eso no es todo querer usar públicamente, poderse encontrar con la sociedad civil. Yo aquí pienso que el presidente Barack Obama, antes de salir de estar de la Cuba, debe pronunciarse que se hacen las violaciones de derechos humanos, que se hacen la represión, que le den la amnistía a todos estos políticos, y vamos a poner que es positiva su llegada a Cuba, puesto que es un hombre de territorio, de derechos humanos, amante de la libertad, y si eso es lo que quiere para el pueblo de Cuba, debe decidirse lo que viene a Cuba. Muchas gracias, Berta, estamos teniendo un poquito de problema con la línea, pero ya presenté a Iraida Rivas, esposa de Roberto Miranda, quien tuvo una sentencia durante la Primavera Negra, de 20 años, y le dio un infarto el día del juicio, lo condenaron sin él estar presente, y estaba usted. Muchas gracias por venir, Iraida. Gracias a ti por invitarme. La fecha, el hecho de que es exactamente el aniversario, en su pensamiento, ese enfrentamiento, diciendo no me importa, o es ignorancia del presidente? Yo pienso que... que no le importa mucho la fecha. Insensibilidad. Sí, porque yo creo que no ha sido el mejor momento para que él escoja ese viaje a Cuba, donde sabe que todo va a continuar igual, y que el pueblo, como bien decía María Elena, sigue en la misma situación, siguen golpeando, siguen dándole vueltas a las armas delante. ¿Cómo se siente que el día que su esposo tenía que ir al juicio, le da un infarto, está en el hospital, y usted en el juicio, y lo declaran 20 años de sentencia? Sí, no está presente. Parte de los 75. Sí, parte de los 75. Él no estaba presente, él estaba ingresado cuando lo sentenciaron. ¿Y usted estaba en el juicio? Yo estaba en el juicio con mis hijos. ¿Y entonces? Y me votaron, me votaban, me votaban de la sala, pero yo volví a entrar, porque yo tenía que saber qué iba a pasar con él. Y mis dos hijos se los llevaron presos, me los desaparecieron para que yo me fuera, pero yo no me fui. ¿Cuánto tiempo tuvo que cumplir? Porque siguió enfermo, y creo que tuvo otro problema cuando ya estaba en la cárcel. Cuando ya estaba en la cárcel, volvió a sentir, siguió mal todo el tiempo. Él nunca estuvo bien, lo que a mí no me daban visitas. Yo tuve una o dos visitas con él, porque yo, el día que ellos me daban visitas era el día que yo cogía para hacer vigilia en la casa, y habían 50 y 60 personas en la casa. ¿Se siente que es una falta de respeto y sensibilidad? Claro que es una falta de respeto, porque se pasó mucho. Y yo creo que está jugando con el sentimiento de todos los, no solo de los 75, de todos los presos políticos, porque yo siento que va a ser algo, lo que sucedió en marzo fue algo muy triste, que no va a ser fácil olvidarlo nunca. ¿Dónde estaba? A ver, cuéntame un poquito, Marielena, lo que sucede. Marta Beatriz Roque es la única mujer de los 75. Cuéntame lo que sucede. Tú estabas allá, tú fuiste la que le diste el nombre a las damas de blanco, 18, 19 y 20 de marzo. Bueno, yo estaba en La Habana, porque Marta Beatriz iba a tener una reunión. Yo trabajaba en eso con una revista que tenía Marta Beatriz, yo era periodista independiente, pero trabajaba allí. ¿Algunos eran del movimiento Cristiano Liberación de Payá? Ya todo, porque mira, María, estaba Marta Beatriz y se empezaron a unir. Sí, eso empieza desde meses antes, desde el año, desde el 2002. Por ejemplo, Roberto de Miranda, el esposo de Iraida, fue a dar conferencias sobre la educación y eso porque él es pedagogo y fue y habló de ahí en Santa Clara y salimos a la calle con una bandera y después para abajo y todo. Ya la oposición estaba cogiendo la calle. Fue primera vez que se unen todos. Sí, y estábamos unidos. Lo mismo del movimiento Cristiano Liberación que de todo. Por ejemplo, yo daba las conferencias en Santie Espíritu en casa de Blasirando Reyes, que era el gestor del proyecto Varela en Santie Espíritu. Pero entonces, 14 años después, el presidente va y no se dice nada. No, creo que es ignorancia. Él tiene asesores que saben lo que está pasando. Ustedes todas sufrieron, todas recibieron golpes, todos los domingos, por domingos consecutivos y luego siguen haciendo. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿cómo tú te sientes? Estamos muy heridos. Porque son los mismos que están en el poder. Los mismos, los mismos. Los mismos asesinos. Los mismos esbirros, los mismos asesinos que le dio la mano a Raúl Castro que ha matado con sus propias manos desde que estaba en Las Lomas, en la Sierra Maestra, son asesinos y va a ir a ver al mastodonte ese que está vivo de Fidel Castro como lo hizo el papa populista este de Francisco. El papa Francisco, pero ¿crees que se va a reunir ya con Fidel Castro? Sí, seguro, porque todavía Fidel con toda su vejez y eso tiene la prepotencia de que lo tienen que ir a ver a él, que los americanos van a ir a verlo, no él vela a los americanos. Sinceramente, este presidente ha puesto el nombre de los Estados Unidos a siete metros debajo del suelo. De todas las historias que ha sufrido. Yo tengo un dicho que lo aprendí de mi difunta abuela paterna y lo parafraseé con los izquierdistas y es que todos los izquierdistas se tapan con la misma sábana. Este señor con todo el respeto que es presidente de los Estados Unidos siempre ha dicho que es de izquierda. Entonces, mira, porque todos los presidentes que hayan leído un poco sobre Cuba y los Estados Unidos saben que todos los presidentes han querido pactar con los Estados Unidos y con Cuba. Pero Cuba, como siempre, yo soy la mejor y lo han dejado. Pero que se haya reunido él con Berta Soler. Hay personas que están esperanzadas. Pero hay marías. Esa es la... Te dije que era politiquería. Politiquería. ¿Qué le importa que a Berta Soler o a Rodile le saque un ojo o que Antunes haya pasado más de 17 años en la cárcel y que le hayan dado golpe? Y que él siendo un negro como Antunes y como yo, Antunes, no lo trataba, le decían el negro de miércoles. Va, ¿estaba bien? ¿Qué piensan las damas de blanco? Él dijo, bueno, Berta Soler ya habló, él dijo que no iba a Cuba a menos que hubiera algún tipo de concesión con los derechos humanos y se reuniera con grupos disidentes. ¿Ha habido algún índice de que puede ser que lo haga? Bueno, pero primero, como dijo Berta, quería que cese la represión, no solamente contra las damas de blanco, sino contra todos los opositores pacíficos, porque esos opositores no están con armas ni nada, están allí. Y si se reúnen, vamos a suponer hipotéticamente que llama Berta Soler y se reúne, ¿va a servir de algo? Bueno, que a esta gente le hagan caso y que no se reprima más a los opositores como se están reprimiendo. ¿Pero crees que puede ser? ¿Puede ser? ¿Que lo pida? Sí, puede ser, porque aquí uno puede ser, pero hasta ahora no han hecho nada. ¿Qué piensa usted? Que lo demuestre y que lo haga, que se reúna con los opositores. De todos los momentos, de todas las damas de blanco, que son todos los domingos, las golpean, las arrastran, las llevan a la cárcel, de todo, tenían que ir a otra provincia, usted no podía ver a su esposo, las sacaban. ¿Cuál es el momento más difícil de todos esos años que usted pasó como la madre blanca y sigue pasando? Yo creo que el momento más difícil fue ver cómo se lo llevaron de la casa, cómo lo maltrataban, no de golpe, pero físicamente muchas cosas y ver que estaba cumpliendo, estaban dando 25 años un hombre que no estaba presente, que se enteró porque se lo dije yo y fue muy triste porque cogían a mis hijos adolescentes y le decían van a fusilar a tu papá, que no lo iban a hacer pero para que los muchachos se pusieran mal y le decían no le digas nada a tu mamá porque tu mamá es loca. El ataque al corazón ese mismo día tuvo que ver con el juicio. ¿Usted qué le diría al presidente Obama si es que usted vamos a suponer que es Berta Soler y está en Cuba y piden una entrevista y deciden hacerla? ¿Qué le pediría? Yo le pediría no sé si iría porque no sé. ¿No aceptaría? Yo no sé, yo creo que yo no aceptaría pero bueno, las que están allí que son las que están en este momento pasando en aquel momento que yo estaba quizás no lo hubiera hecho pero esas mujeres y todos esos hombres porque ya no hablo por mí ni por mi esposo hablo por todos los presos políticos y por todas las damas de blanco que están fuera en Cuba por más de 57 años ha habido muchos presos políticos hay muchas heridas hay muchas personas que han sido víctimas que ya murieron que no pudieron ver si tú eres Berta Soler y el presidente Obama te dice quiero reunirme con las damas de blanco ¿irías? yo le diría primero María Elena Alpiza lo que haga Berta aquí todo el mundo tiene el libre albedrío lo que haga ella bien está bien lo que conocemos yo le diría mire primero que firmen ellos un pacto lo que sea han firmado muchísimo no han hecho nada pero que no reprima más a los disidentes y que los presos políticos esos que llevan más de 17 años allí como Eladio de Real como Sosa Fortuny esos que ya presos que no son de los 75 pero siguen pero que ¿cómo se llama? que los liberen es lo que tiene que hacer porque ya han pagado ah que si fue no fue pacífico cuando ellos estaban luchando esos presos también el comunismo se estaba introduciendo en toda la América Latina y el gestor era Fidel Castro bueno es muy triste voy a leer un último comentario de Facebook y me voy a pausa dice Joya B dice esta visita a Obama no me sorprende ya lo veía venir y va por más lo que no hizo al principio pero lo va a hacer al final lo único que falta es que implante el Partido Comunista ya creo cualquier cosa nos vamos a pausa por todas las personas que han sufrido por todos los presos políticos que han muerto por todo el dolor que han pasado todas las damas de blanco por eso nada más en Cuba el presidente merece por lo menos este pueblo merece que se reúna por lo menos con Berta Soler y con los disidentes que están allá como Bicet y los demás nos vamos a pausa y enseguida una entrevista con un periodista y en la independencia con un periodista como Bizarre Sí por favor